Bueno, la expectativa es bastante grande porque esto nos permite primero un abanico de posibilidades en cuanto a las necesidades que tiene cada uno de los municipios desde el punto de vista de la tecnología para poder comenzar a comprar una nueva flota de máquinas que nos sean realmente útiles y también la posibilidad de ir escuchando a los distintos ministros sobre la acción de gobierno y el espacio que también nos brinda a nosotros, creo que desde la FAM se ha hecho mucho hincapié en esto y bueno, creo que ha dinamizado la cosa porque el tener un canal, el tener la llegada a una radio a veces a municipios pequeños, le resulta la verdad que muy bravo porque no tiene los recursos y a veces cuando uno llega a veces los medios también necesitan recursos y en consecuencia no hay plata para publicidad y esto creo que es la posibilidad de poder tener una apertura mayor y nosotros los municipios que estamos en mejores condiciones poder acompañar a los municipios chicos que creo que eso es la delegación de la FAM de poder hacer gestiones por ellos porque es a donde no van a llegar y si ellos tienen que venir a hacer una gestión tres días a Buenos Aires, bueno, son tan chicos los municipios que eso en cuestión de hacer gestiones se les va a complicar en términos económicos. El vecino de Cultralcólogo acá en Buenos Aires, ¿aprovecha también ese tocar puertas cada vez que se viene la capital? Por supuesto, ya los ministros van cambiando los segundo y tercer nivel pero los ministros ya me conocen todo, pero bien, bien, los compañeros me han sabido responder de la mejor manera, no puedo menos que agradecer y por supuesto caminar la calle porque tenemos que nosotros dar la garantía y la certeza de que esto es posible, pero también por el bien de nuestra comunidad, entonces ya a la gente le importa poco de qué partido es y ni quién es, le importa la gestión, que le dé soluciones y bueno, en ese camino creo que estamos bien para el compañero o compañera que pueda llegar en el futuro muy corto que resulta para esta Argentina. ¿Qué expectativa tiene ya que toca el tema del 2023 a nivel provincial y a nivel nacional? Yo soy plan Z, como decimos, porque mi hermano Ramón es el precandidato a gobernador por el espacio, una vez que se dirima eso, bueno, si él sigue con su candidatura, bueno, yo es probable que vaya encabezando la lista de diputados y si no, si fuera la inversa, si tenemos algún traspié en la interna, la oposición, los partidos que nos acompañan, pretendería que yo fuese el acompañante a vicegobernador. ¿Pudo recorrer la muestra? ¿Hay algo que lo entusiasme? ¿Provincia, petrolera, ciudad, bueno, muy marcada? Sí, 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 pero hay de todo. La verdad que acá, como el pibito que pasa por la heladería, viste todos los gustos, bueno, hay que quedarse como el pibito en la vidriera, porque son momentos difíciles, difíciles no para nosotros, difíciles para nuestra sociedad, hay que tener en cuenta que viene un mes de diciembre bastante ajetreado, por suerte nosotros no tenemos esos inconvenientes, pero nunca sabemos cómo va a estar el clima, digamos, de la necesidad de nuestra gente. Le hago la última, el discurso acá en la sala, me sorprendió por el contenido político fuerte, ¿hay que tocar una fibra sensible en un momento así? Siempre, siempre, uno cuando se para frente a un micrófono, vos tenés que ver primero la gente de las caras, vas sacando parte de las letras de tu discurso. Muchas gracias, José. No, por favor, ustedes.